Y este es el estilo y el sabor Grupo chingueño Interno Tomas y caballeros Vamos a ganar pareja y vamos a empezar a bailar Esta bonita melodía se llama y se titula Escúchalo Vámonos a bailar ¡Cuál es la titula! ¡Llevo a mis chabacos estrellas el éxito! ¡Llevo a mis chabacos estrellas el éxito! Hoy es su once aniversario Los reyes del maldito imperio ¡Dale sabor! Dicen muchos Los tratan de imitar, igualar Esa noche pero jamás Lo podré lograr Somos solo las estrellas del éxito Esa noche donde quiera vamos a rifar Reconocidos como la banda de antaño Esa noche el maldito imperio Mi chamaco Sol Ra Yudin Casillo Esa noche mi chamaco Príncipe Nena Ortiz Muñeca Perea Esa noche Marquitos Blas de Ñaritza Gloria Luna El Terco Esa noche para Juanito Emilio Bravo Esa noche Chiboy Grimer Andrés Productions Esa noche el culpito y todas las estrellas Todas las estrellas del éxito Ya llegó Juanito TV Echale Capulín Puras estreñotas Puras estreñotas Dice buscados y perseguidos El México y Estados Unidos Y famosos del barrio Hoy contigo con la voz maldita Llegó mi chamaco Mi famoso Díaz El Rey de Reyes Y famosos Miley Chido Junior Llegó el Tasmania Esa noche Kiki Sosa Matatán El Jordan El Güero Esa noche Huetero Rudo Gasparín El Citz Esa noche traviesa y famosa del barrio Que comaron a Bensi Hoy contigo Siboney Llegaron sus chamacos Echale sabor Dice el 6-0-0-0 Ahora las estrellas del éxito Aquí donde quieras Se probó primero Venga mi chamaco Sol Rack El Príncipe El Rey Esa noche Emilio Bravo El más bravo de Bravos Emilio Bravo Mi chamaco superior Locha la bandolcha Todas las estrellas del éxito Los reyes Del maldito imperio Llegó la cámara chambera Hoy nada más Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Esta noche mis chamacos Hicen esta vida Hoy de otra Más que tomar vino Y fumar bota Y esperar la muerte Y correr con suerte Ser de estrellas del éxito Hasta la muerte Llega para el más bravo Esa noche Emilio Bravo Andrés Productions Sol Rack Príncipe Esa noche Capulín Esa noche Marquitos El Pince Esa noche Yenis Contreras Todos los estrellanos del éxito Contigo Simbunay Toda la banda de antaño Vuelve Simbunero Le Coraza Gracias Como dice Dice que suena la banda Que suena la cumbia Esa noche sonidera Somos y famosos Del barrio Quido de Quiena El chamaco Esmai Nechido Junior Matriz Dusso Gaspatia Esa noche Señor dos sonidero Cumbias Vueltero Paso Matatán El Kiki Sancelito Gasparín Esa noche Sleepy Rojas Díaz Travieso Por los infamosos Del barrio Ya llegó Disco Móvil Pensilvania Esa noche Marcos Y la muñeca Ya llegó La cámara Chamera Mi carnal Tony Llegó La cámara Chamera Dice Silpacio Villa Viviera Por los infamosos Del barrio Lumiera Esa noche Como ya está Muerta Y famosa Del barrio La mejor Organización Sonidera Esa noche Tras van Esmai Y Jordan Gasparín Díaz Todos Mensajados Puros Y famosos Del barrio Llegó Mi chamaco Almatriz Llegó Mi chamaco Almatriz Échale Capulín Puras Entrellonas Puras Entrellón Puras Entrellón Puras Estrellotas Allá En Nueva York Oye Nada Más Que Cumbión Esa noche La vida Sonidera Esa noche Mi chamaco Superior Y todas Las estrellas Del éxito Y se Venimos Y venimos Esa noche Ya llegamos Siempre Del famoso Del barrio Oye Siempre Te apoyamos Mi chamaco El tasmanio Sobotatán Solidero Cumbias Esa noche El mipi Si Cendillas Marcelito Esa noche Spy El rojas Esa noche El mipi Vajito El kiki Esa noche Esa noche Mi chamaco El terno El terno El terno Todo un éxito El terno El terno El terno El terno El terno Juanito Cumbias Juanito briones Juanito briones Y su pequeño Jacob Allá en El terno Esa noche Mi chamaco El terco Y escúchala Ajá La fundita Y la reina Del imperio Desde la urbe De hierro New York Juanito La chamba Manía Quítale Quítale Pero lo va a ser Bonita Cumbia Ajá Bueno pues Vamos y Caballeros Estamos En nada más Y nada menos Apenas comenzando Nuestro primer Set musical Así que